Está claro, y yo digo muchas cosas que a mucha gente le duele, eso está claro. Y a mí me parece bien que le duela, si le tiene que doler. Pero yo cada vez que digo que si los que han estudiado se creen más que nosotros, es cierto y verdad. Todas las leyes que se han hecho en el mundo de agricultura y ganadería solo han sido para beneficiar a la gente que ha estudiado y está en los sillones. No hay ninguna ley, ni ninguna normativa para que el ganadero o el agricultor gane dinero. Y me parece muy bien que os pongáis todos los que habéis estudiado, porque miráis por vuestro trabajo, claro. Vosotros miráis por el despacho, no miráis por el que está en la tierra. Pero ahora nosotros vamos a mirar por los que estamos en la tierra. ¿Sabéis? Al que le duela, que le duela. Que a mí me ha doliado toda la vida que me han llamado de todo. A mí y a todos los agricultores de rompeterrones nos han llamado hasta garrulo, nos llaman de todo. ¿Sabéis? Y me parece muy bien. Claro que hay que estudiar, me parece súper bien. Pero no hacer todas las leyes para que ganen los que han estudiado. Hay que hacer leyes para que ganen los que están en el campo. ¿Sabéis? Porque si no, como nosotros no nos quede ya nada nosotros, solo estamos que manteniendo corbatina, al final vamos a tener que cerrar chiringuito todo. Mirad lo que está pasando en Cantabria. Todo aquello sin ganado. Toda sierra de Gata, aquí está en toda la sierra de Gata con ganadería extensiva. Nada más que yo, en la alta sierra, hay muchos cabreros para allá abajo, pero aquí. Y esto es así, me parece muy bien que os creáis superiores y lo seáis. Porque estudiar está bien. Pero los médicos que han estudiado, no estudian y solo se valoran por ellos. Él estudia para ayudar al paciente. ¿Sabéis? Así que los que habéis estudiado cosas de ganadería y agricultura, no miréis en vosotros, en estar en los despachos haciendo papelitos. Mirad que los que están aquí con el ganado, o los que están con los cerezos y los olivos ganen dinero. Porque si no, esto no va a funcionar. Así que ya sé que os duele, pero a mí me duelen muchas cosas.